¡La caravana o éxito! Así me gusta carajo, así me gusta, un éxito total, llenamos las calles por donde transitamos, la gente llena de alegría, la gente con la familia, con los viejitos, con los niños, con los carteles, con las banderas, tomando fotos desde los balcones, grabando videos por todas partes, la gente que no podía participar porque estaba trabajando o estaba con un tema familiar o lo que fuese, también se detenía a la orilla de la calle, saludaba, gente con carteles a la orilla de la carretera, la verdad que es impresionante, es impresionante el apoyo, es impresionante el mensaje, cómo va calando en los votantes en Miami Day, cómo la audiencia, cómo nuestra gente querida de tantos años en el programa apuesta por la agenda de campaña y planeamos entre todos rescatar Miami Day y librar Miami del adoctrinamiento y de la ideología comunista y de los comunismo. Así que estas imágenes son de orgullo, de alegría, de demostrar en la calle cómo está la intención al voto, de demostrar en la calle cómo la gente quiere cambios y exige cambios en el condado Miami Day. La gente está cansada de los políticos de carrera, la gente quiere apostar por personas que lleguen a la política sin ningún tipo de lastre, de compromisos o ningún tipo de, ¿cómo se llama? Corrupción, por llamarle, de alguna manera bajo el tapete. No intereses, intereses es la palabra para definirlo correctamente. Mire aquí un poquito de lo que hablaban nuestros seguidores en el punto de partida. Esto es una estrategia muy antigua que usan, sobre todo los demócratas, cuando se ven perdidos, cuando ven que tienen un opositor fuerte como Taola, que viene con la verdad, que viene con las ganas de acabar con la corrupción que hay en el condado y que ellos no han podido porque son miembros también, o sea que contribuyen todos a esa corrupción. Entonces todo esto que están haciendo en su contra es para desprepiciar su carrera y todos los logros que ha obtenido hasta ahora. Pero bueno, eso no va a impedir porque se ven, las acciones están ahí, los hechos están ahí y los que quieran creer otras cosas simplemente porque quieren, porque la verdad está aquí, está puesta ahí. En estos siete años principalmente, que hasta ahora nunca nos han parado, por eso siempre hemos estado ahí, estaremos apoyándonos y hasta el final, porque es lo que necesitamos, como decía mi amiga, necesitamos a alguien que de verdad nos apoye, a alguien que haya venido de abajo, como dijo él, que hizo un documental muy interesante, un constructivo, que nos enseñó que las cosas no son como la gente lo dice, sino que de verdad hay que oírlo, verlo. Ojalá hay muchas personas que todavía no creen en él, empezaran a verlo, a escucharlo, como les digo yo siempre. A la alcaldía, es que a mí me parece que nosotros necesitamos a alguien que defienda los ciudadanos norteamericanos, los residentes y a todas las personas de la clase media y de la clase alta, porque están sufriendo sobre altos intereses que hay ahora en el Partido Demócrata, no están haciendo el trabajo que tienen que hacer y él creo que viene con un buen trabajo para todos los ciudadanos. Los residentes del condado Miami-Dade, porque necesitamos un alcalde como Alejandro, que defienda nuestros intereses y que nos respalde y que nosotros podemos contar con un alcalde como ese, que uno diga, tenemos un alcalde que de verdad se preocupa con los defiendos ciudadanos, porque no que se llene en los bolsillos y que no haga nada, el aeropuerto internacional de Miami se cae. Yo considero que Álex Ocaola es el candidato perfecto para poner en orden este punto. Sus 13 puntos de campaña reúnen los aspectos que se deben priorizar más en nuestro condado. Queremos que nuestro condado sea un condado próspero, libre, un condado donde no haya delincuencia o por lo menos la menor posibilidad que exista. Y eso solo lo puede lograr un candidato que no está vinculado a intereses económicos de otras compañías o que no haya compromisos con políticos antiguos. Por el condado del Miami-Dade como alcalde. ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! Bueno, esto fue a la salida y esto fue al terminar la caravana ya con el anochecer en el Parque Amelia. Tuvimos que cambiar, ustedes se enteró, tuvimos que cambiar el final de la caravana. Pretendíamos hacerlo hasta el hipódromo de Jayalía, pero los dueños del hipódromo no estuvieron de acuerdo de que la caravana terminara allí. Y bueno, en último minuto tuvimos que decidir terminar en el Parque Amelia. Así que gracias a toda la gente que llegó hasta allí, gracias a toda la gente que no terminó la caravana porque tuvo que irse, porque le dio un dolor de barriga por los niños, por lo que sea, porque tenía hambre, porque ya manejó lo suficiente. Gracias de verdad a toda la gente que se sumó a la caravana a lo largo del trayecto. Gracias a toda la gente que salió desde el punto de partida. A todos los que llegaron, a los que esperaron allí en el punto de llegada para recibirme. De verdad, muchas gracias. Gracias a la gente que fue en moto, como Zapiraín. Esta es tu moto, Sandy. Ah, no, esa es otra. La tuya es más grande. La tuya, tú tienes una moto más grande. Aparte hacía ruido. Tenía tremendo, tiene tremendo. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene la tuya? 2.000 caballos de fuerza. Hoy padre nuestro. Bueno, mira, aquí están los motoqueros también con los carteles. La verdad que es una representación grande, ¿eh? Una representación grande de toda la comunidad, de todas las edades. Gracias a los voluntarios de la campaña que siempre están colaborando, que siempre están trabajando, que siempre están llevando el mensaje, que están tocando puertas, que están haciendo llamadas, que están buscando donativos. Gracias, 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 gracias. Esto va a ser una victoria aplastante y será una victoria de todos. De todos los que hemos colaborado. Así que, pa'lante, caballeros. Sin miedo, sin miedo, sin miedo a nada. Que no vamos a permitir que Miami-Dade se convierta en Nueva York, en Filadelfia, en California. Mira para acá cómo está la inseguridad este fin de semana en algunos estados de Estados Unidos. Demócratas, todos ellos. Mira para acá, mira esto qué bonito. Sin puerta, sin rueda. Deja que te enseñe la parte de adelante para que tú veas. Mira para acá. Sin bumper y sin nada adentro. Dejaron una calabaza vacía. Tú te imaginas, Luis, que tú te encuentres tu carrito. Tú te imaginas que tú te encuentres tu Camaro. Así, solo el esqueleto. Esa no es el Camaro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el tuyo? Un Lambo. Un Mustang. Es un Mustang. No, no, es un Lamborghini. Lo tuyo no es un Lambo. Es un Mustang. Bueno, pues, tú te imaginas que tú salgas y te encuentres así el carapacho nada más. Ay, Luis, qué sufrimiento. Imagínate tú el dueño de esta pobre carcacha. Qué barbaridad. Mira, más en otros estados. Todos demócratas. Y os parece que es que han llegado gente que lo que quieren hacer es un rastro. Señores, vayan a invertir en un rastro. Todos estos delincuentes, llévenselo a trabajar a los rastros. Tú verás. Oye, tremenda mano de obra. Van a destartalar lo que se pueda salvar de los carros antes de descacharlo. Coño, pero que es lo que es esto? Mira para allá. En varias partes. Mira, ponme más, Sandy. Este fue el fin de semana del destroce, del desguace de los carros. Y esto te digo, es California, es Nueva York. Son varios estados. ¿Esto dónde es? Filadelfia. Ah, esto es el forlado del del. Mira, mira, mira. Así de sencillo. Rompieron el cristal y ya. Ya, sin miedo al éxito. Mira, Ra. No pasa nada, sin total. La gente en Utah, tremendo hijo de Utah, se cruzó con el pobre dueño de este carro. Bueno, el nivel de inseguridad es tal que, por ejemplo, Dennis está cerrando. Todos conocemos esta cadena de comida rápida. Está cerrando en Oakland debido a la delincuencia, debido a la inseguridad. Eso es lo que no queremos en Miami Day. Queremos un Miami Day próspero. Queremos un Miami Day luminoso. Queremos una calidad de vida en Miami Day. Que vemos que en estos cuatro años se ha deteriorado muchísimo. Vemos el crecimiento de los indigentes, de las personas homeless. Vemos el crecimiento de la criminalidad. Mientras nuestra alcaldesa brilla por su ausencia. En el aeropuerto no estuvo el fin de semana porque hubiera visto todas estas largas filas. Todo este nivel de desorden. ¿Verdad? Esto es lo único que recibe la gente que llega al Aeropuerto Internacional de Miami. Estos son cuatro vuelos juntos. Imagínense ustedes con el Mundial de Fútbol. La gente tendrá que dormir allí. Los jugadores tienen que llegar cinco días antes para que el día que le toque el juego puedan estar en el estadio. Un desastre. Pero bueno, no te voy a dejar. No porque lo sepas voy a dejar de ponértelo. Mira para acá. Y entonces, curioso que muchas zonas del aeropuerto están completamente cerradas. Porque están en remodelación. Pero me dicen mis informantes de allí. Mira, por ejemplo, esta parte está sola. Allí bloqueada. Y entonces adentro está lleno de materiales y de cosas. Y de pisos y de sacos y de mierda. Y me dicen mis informantes del aeropuerto. Que ni en el turno de la mañana, ni en el turno de la noche, ni en el turno de la madrugada se ve trabajar a nadie. Que no se sabe a qué hora es que están arreglando el aeropuerto. Porque los trabajadores que están por la mañana o los que están en el turno de la noche y los que se van en la madrugada o los que entran en la madrugada, nunca ven a nadie a trabajar. Entonces, ¿cómo es que van a llevar a cabo este...? ¿Cómo es que...? Claro, por eso es que necesitan 10 años, 25. Por el camino que van. 25 años van a necesitar para arreglar un falso techo en el aeropuerto. Si ahí no hay nadie haciendo nada. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir? ¿Sabes lo que va a ocurrir en el aeropuerto de Miami? Lo dije esta mañana y te lo repito ahora. A que se gana la licitación de reparar el aeropuerto una compañía de Emiratos Árabes. ¿Cuánto me das si eso ocurre? Recuerda que la alcaldesa estuvo en Emiratos Árabes con su gran querido amigo Holbert. Que él no viajó con ellos. Él estaba allí porque él siendo gay le encanta ir a divertirse a un lugar donde los gays son considerados la peste bubónica. ¿Verdad? Entonces, yo estoy casi seguro que la destrucción del aeropuerto no va a haber tiempo de solucionarla antes del 2026. Y cuando el tiempo se acorte un poquito más, esta señora planea dar como única alternativa entregarle el aeropuerto a los árabes para que sean ellos los que hagan las reparaciones como están haciendo en el aeropuerto de Inglaterra, como están haciendo en otros aeropuertos. Entonces, quizás esto sea una estrategia del lobista Holbert que trabaja con nuestra querida alcaldesa y que sea la manera de devolverle favores a la gente de Qatar.